Y esta canción a continuación de César Miró de la hermana República del Perú También del álbum Buscando América Todos vuelven El título de esta gira Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en su mano La flor del pasado Su aroma de ayer No dice muy quedo al oído Y un canto aprendido Del atardecer No dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor De la tierra y que triste en la ausencia Que deja el ayer Que deja el ayer Que es santo el amor De la tierra y que triste en la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Todos vuelven Por lo eterno del Caribe Todos vuelven Cuando el sol va a alcanzar Todos vuelven El recuerdo vive libre Todos vuelven Mariposa del pasado Todos vuelven Cuando el alma se entremece Todos vuelven Con las voces del ayer Todos vuelven Con la memoria de un amigo Todos vuelven Con perfume de mujer Todos vuelven Todavía guarda conmigo Todos vuelven Recuerdo de Alianza Lima Todos vuelven De yo yo jamás me olvido Agua No, na, na La palomilla Yo feliciano Puerto Rico Montego Edwin Cuidado Montego Direct her Public A Splash The Quer Por C Gracias por ver el video. ¡Gongó, Georgie González! Gracias por ver el video. 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 Todos vuelven. Todo vuelve del pasado. Todos vuelven. El recuerdo de mi madre. Todos vuelven. La esquina del vecindario. Todos vuelven. La mirada de mi padre. La memoria de mi barrio. El recuerdo de mi padre. ¡Gongó! Todos vuelven. ¡Gongó! ¡Gongó! Gracias.